Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% OFF. Hemos ganado 2 partidos en un directo y el directo lo abandonamos para sortear las 500.000 monedas. En la descripción del video van a encontrar el link de mi Twitter. Próximamente se viene un sorteo más grande, más cantidad de monedas para todos. El equipo está consolidado. Hay que ganar un segundo y nuevo partido para avanzar a la final. En caso de ganar 2, ya estaríamos ganando el primer footdraft de la historia. ¿Me tengo confianza? Sí. ¿Lo voy a ganar? La verdad es que no creo. Como ustedes saben, soy el jugador más virgo de footdraft. He jugado más de 50 y pico de footdraft. Y no he ganado ninguno. Ahí me está tocando el rival JUAMBER008. Pobrecito JUAMBER. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estar buscando? JUAMBER. ¿Y cómo duele esperar? Salimos a cancha. Se viene el primer partido. Voy a cerrar la puerta. Bueno, un equipito normal. El muchacho, por lo que veo, priorizó. Química por sobrejugadores. Sacamos nosotros. Nuevo partido en marcha. Se ve perfecta la conexión. No hay excusa. No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arlita DMC lo que rendí, barbudo! Me voy a dejar la barba. Si gano footdraft, me dijo la barba, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos, batidora, batidora, batidora! No me cortés la luz, hermano. Te lo pido por el amor de Dios. Linda y quito, linda. Con el escobilloncito nuevito. Todos los pelitos bien pimba adentro. Ojo que te corres, me dijo panqueque. ¿A dónde? Bien, bien, bien. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, capo? ¿Sabés cómo te voy a meter el partido en la nevera ahora? Se viene el corner de Quique. ¡Corner de Quique! ¡Vamos! ¡Todas las cabezas, todas! 2 a 0 en 38. ¡En mi vida me pasó esto! ¡Es verdad, no lo puedo creerme, pellizco! ¡Y es verdad! ¡No! ¡Sacame del ángulo, hermano! ¡Sacame del ángulo! ¡Ángulo! ¡Ángulo! ¡Me vuelvo loco! ¡Es verdad esto! ¡Es verdad! ¿Cómo te llamas? Sebastián, ¿cuántos años tenés? 32. ¿Dónde vivís? ¡En la luz! ¡Es verdad! Arda, me voy a dejar hasta los pelos del culo. Me tengo que dejar arda por vos. Ojo que este va... ¿A dónde? ¿A dónde estás muerto, flaco? Vamos, vamos a las duchas, vamos a las duchas. Tocando la pelota es imposible, imposible que este partido lo empatemos. Empatando este partido yo me tengo que retirar hasta FIFA 77. Estoy nervioso, sí, estoy bastante nervioso para ser sincero, pero el 3 a 0 medio que me relaja. Ahora, si me llega a poner 3 a 2, me cago literal encima. ¡Sí, bien, bien! Gana, gusta, golea y espero que no peché en la final. Espero que no peché en la final. Estoy sintiendo la presión. Estoy sintiendo la presión, mamá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Amigos, hemos ganado. Estamos en la final de Food Trap. Amigos, hemos llegado a una nueva final de Food Trap. El jugador más virgen logrará debilgarse. Y la presión que voy a sentir cuando juegue ese partido sé que va a ser mucha literal. Este partido me influye un poco el ego, me da confianza, pero necesito de su apoyo. Para ver el siguiente capítulo de la final, necesito por lo menos 550 likes. Si no hay 550 likes, no vamos a jugar la final y no vamos a ver quiénes tocan los otros. Like, suscribirse si te gustó el video, si te gusta esta serie del jugador más virgo. Dale like, suscríbete al canal. En la descripción del video vas a ver todos los links donde comprar monedas, el tutorial de compras y el 6% de descuento con mi código. Amigos, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima.